Gráveme, don Quique. En Regeneración MX acaba de publicar Ricardo Sevilla hoy el senador morenista de Operación Berlín, un artículo sobre Germán Martínez. Hace poco más de cuatro meses el Senado aprobó con 68 votos a favor y 58 en contra la reforma a la ley eléctrica. Pese a que esta medida, además de promover un mercado equitativo para garantizar la seguridad energética, busca eliminar los subsidios y políticas de dumping que favorecían a las empresas privadas y perjudicaban a la población mexicana e incluso a la propia Comisión Federal de Electricidad, Germán Martínez decidió votar en contra de dicha reforma. Pero no es la primera vez que Martínez Cázares, quien actualmente funge como senador plurinominal por Morena, intenta boicotear al gobierno federal. No hay que olvidar que durante su efímera y polémica gestión al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social de diciembre de 2018 a mayo de 2019, el ex panista avaló la firma de 32 contratos a guarderías privadas que operarían en la Ciudad de México e Hidalgo por más de 1.380 millones de pesos bajo el esquema de subrogación de servicios. De acuerdo con un reportaje publicado en julio de 2019 en la revista Contralínea, la corta gestión del panista Germán Martínez Cázares comprometió recursos públicos hasta 2024. Y es que entre enero y abril de ese mismo año, el Instituto encabezado en ese momento por el ex panista contrató 22 empresas para asegurar la existencia de 24 guarderías subrogadas por los siguientes cuatro años nueve meses. Cabe destacar que Andrés Manuel López Obrador no solo ha sido sumamente crítico con este esquema, sino que incluso ha planteado su desaparición. Cito, vamos a terminar con los abusos que se cometían en la prestación de servicios, la famosa subrogación, esto que hasta las guarderías las subrogaban, se le daban contratos a particulares para manejar la salud, la seguridad social, temas tan delicados que se pusieron al mercado como si fuera mercancía, todo por la ambición al cochino dinero. Pero los embates de Martínez Cázares contra López Obrador no son recientes, sus acometidas contra el tabasqueño son añejas. Hay que recordar que en las contiendas presidenciales de 2006, 2012 y 2018, Germán Martínez Cázares fue uno de los críticos más virulentos de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a chingar al peje, vamos a chingar al peje, solía vociferar Germán enardecido durante el juicio de desafuero de acuerdo con Manuel Espino. Germán Martínez Cázares no solo fue funcionario público durante el sexenio de Calderón. Germán y el expresidente, cuyo desmedido gusto por el alcohol se ha impuesto en el imaginario nacional, tienen una amistad larga y entrañable. Por otra parte, Germán Martínez Cázares, según nos revelan fuentes al interior del mismo PAN, también tiene una relación de compadrasgo con el empresario Agustín Coppel Luquen, financiador de la llamada Operación Berlín. De hecho, en 2017, escribe Ricardo Sevilla, desde una vieja casona ubicada precisamente en la calle de Berlín, en Coyoacán, Martínez Cázares fue uno de los encargados de ayudar a impulsar la fallida candidatura de Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México y Agustín Coppel, como al resto del equipo de los implicados en Operación Berlín, lo financió. El 9 de noviembre de 2010, seis mujeres que trabajaban encerradas en una tienda Coppel de Culiacán murieron asfixiadas y calcinadas. Al menos 11 más resultaron intoxicadas. Los trabajadores que fueron entrevistados en ese momento acusaron que era habitual que la empresa los recluyera de noche para inventarios o cortes de caja. Los bomberos y algunos voluntarios intentaron romper cortinas y candados, incluso con gatos hidráulicos, pero no lo consiguieron. Tuvieron que recurrir a la utilización de maquinaria pesada para abrir boquetes en las paredes a fin de que el humo se dispersara. 13 horas llevó a sofocar el fuego propiciado por la negligencia empresarial de Coppel. El director de Protección Civil dijo que fue imposible salvar a las trabajadoras por tanto humo y porque las cinco puertas estaban cerradas. El despacho de Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación Calderonista, fue contratado por Coppel SADCB para protegerse contra las posibles consecuencias penales y criminales del incendio. Además de la ayuda de Gómez Montt, el despacho de Germán Martínez Cázares, abogados asociados FGZ Estrategias, se ofreció a brindar apoyo legal a Grupo Coppel. El actual senador plurinominal por Morena, al ser cuestionado sobre el tema, respondió simple y llanamente que él no daba explicaciones públicas de sus actividades privadas. Aunque muchos supusieron que después de haber sido acogido en las filas de Morena, Martínez Cázares depondría sus ataques contra López Obrador, no ocurrió así. Lo único que cambió en todo caso es que sus críticas contra López Obrador ya no fueron bajo los colores del pan, sino paradójicamente desde las filas de Morena. Germán Martínez, de acuerdo con la versión de varios personajes que trabajaron en la llamada Operación Berlín, sigue trabajando para su amigo Calderón y su compadre Coppel. Además de haber intentado que el IMSS continuara subrogando servicios y de votar contra la reforma a la ley eléctrica, Germán Martínez continúa lanzando críticas furibundas contra el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Utilizando los espacios editoriales y los micrófonos de los empresarios Rogerio Azcárraga Madero, propietario de Radio Fórmula y de Alejandro Junco de la Vega, dueño de Reforma, Martínez se dedica a rebatir, contradecir y vilipendiar las políticas del actual gobierno federal. En Reforma, por ejemplo, Martínez ha dicho mediante estratagemas retóricos que el ejército mexicano es corrupto, subroga servicios y tiene preferencias personales en las adjudicaciones directas. Las instalaciones de Radio Fórmula ubicadas en Avenida Universidad 1273 son frías y por lo regular Germán lleva puesta una chamarra gris. Curiosamente es la misma que solía usar cuando acudía a colaborar en la conjura contra López Obrador en la calle de Berlín número 245 en la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. Es importante señalar que de noviembre de 2016 a 2018 Martínez Cázares junto con Enrique Krause, Fernando García Ramírez, brazo derecho del director de Letras Libres y el exfuncionario calderonista Ricardo Rojo encabezaron una ofensiva contra López Obrador. En el reportaje Operación Berlín con jura anti AMLO publicado en marzo de 2019 por el semanario Eje Central, Germán Martínez reconoció que asistió a la Casa de Berlín pero por invitación de compañeros panistas quienes preparaban la campaña contra Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México y rival de la panista Josefina Vázquez Mota. Lo que Martínez Cázares no dijo fue que antes de que el reportaje saliera a la luz sostuvo una conversación telefónica con Raimundo Rivapalacio, director de Eje Central. Durante esa llamada el amigo de Felipe Calderón y compadre de Agustín Coppel aceptó contar parte de la historia al columnista del financiero a cambio de una sola petición, que Rivapalacio no raspara tanto su nombre. Rivapalacio aceptó pero Martínez Cázares en realidad tuvo un papel más relevante de lo que pretende hacer creer. El político michoacano no solo acudió en calidad de invitado a la casona de Coyoacán sino que en compañía de Margarita Zavala y Consuelo Sáizar Guerrero, exdirectora del Extinto Conaculta y exdirectora del FCE, colaboró ofreciendo asesorías, participando en reuniones y sugiriendo varios de los tópicos que encabezaron las calumnias contra Andrés Manuel López Obrador. Junto con su amigo Ricardo Rojo, quien tuvo a su cargo la coordinación de las granjas de bots en Berlín, Martínez Cázares aportó muchos de los claims, eslóganes y taglines que acompañaron la guerra sucia contra el actual presidente de México. Cuando Germán abandonó el barco panista, Fernando García Ramírez, Berlín fue desmantelada rápidamente y durante la reunión que sosteníamos diariamente con el vocero de Enrique Krause, Fernando García Ramírez nos dijo, hay que estar tranquilos, si Germán habla, nosotros tenemos todas las pruebas de que Coppel también le pagaba. En agosto de 2014, en un artículo titulado Cárdenas ha muerto, publicado en Reforma, Martínez Cázares acusó al histórico expresidente Lázaro Cárdenas del Río de haber sido el causante del atraso de este país. El compadre de Agustín Coppel escribió que en México existe una patología cardenista, que el general Cárdenas representa muchas de las causas del atraso del país y que no extraña que Cárdenas y el dictador Fidel Castro hayan comido algún día en el mismo plato. Germán Martínez, de acuerdo con el testimonio de algunos panistas, es un tipo al que no le pueden dar la espalda porque te traiciona. Ahorita que está en Morena habla pestes de ese partido, pero también lo hizo cuando estuvo en el PAN. Y bueno, pues continúa precisamente este largo, largo reportaje del maestro Ricardo Sevilla que le pido, revise, busque en Regeneración MX porque me quedé por lo menos a la mitad de lo que escribe sobre el ex panista Germán Martínez hoy en las filas de Morena, Ricardo Sevilla, quien fue uno de los personajes, de los personajes que destapó la operación Berlín. Así que ahí le encargo que busque en Regeneración MX el resto del reporte. ¡Vámonos!